Mi amigo Alberto Salcedo Ramos una vez me dijo Gabriel García Márquez tiene varias historias donde el rumor juega un papel determinante y es cierto y una de esas historias es un cuento corto que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo y más o menos el cuento dice así imagínense un pueblo pequeño donde vive una señora ya bastante vieja tiene dos hijos un hijo de 17 años y una hija de 14 años muestra una cara de una expresión de preocupación mientras les está sirviendo el desayuno los hijos le preguntan ¿qué le pasa? y ella responde no sé pero hoy amanecí con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo los hijos se ríen y dicen que son presentimientos de vieja cosas que pasan el hijo se va para el billar y cuando está a punto de tirar una carambola bastante sencilla el contendor le dice te apuesto un peso a que no la haces todos se ríen el muchacho se ríe tira la carambola y efectivamente no la hace paga su peso y los que están ahí le preguntan oye ¿qué te pasó? si era una carambola sencilla sí es cierto pero me he quedado con la preocupación de lo que me dijo mi madre esta mañana que algo muy grave va a suceder en este pueblo todos se ríen también y algo que el muchacho dice el que gana el peso se va para su casa donde vive con su mamá y una nieta de la mamá y está un pariente en el momento en que él llega feliz con su peso dice le acabo de ganar un peso a damaso de la manera más sencilla porque es un tonto la mamá le pregunta ¿por qué es un tonto? hombre porque no pudo hacer una carambola sencillísima porque le estorbaba la idea de que su mamá amaneció hoy con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo la mamá le respondió no te burles de los presentimientos de los viejos que muchas veces pasan la pariente que está se va va a la carnicería y pide una libra de carne cuando el carnicero va a cortar la carne le dice mejor deme dos porque por ahí andan diciendo de que algo muy grave va a ocurrir en este pueblo y lo mejor es estar preparado el hombre le despacha las dos libres de carne a la señora la señora se va inmediatamente entra otra señora y pide también una libra de carne el carnicero le dijo mejor lleve dos porque por aquí han venido diciendo de que algo muy grave va a suceder en el pueblo y la gente se está preparando comprando cosas la señora le dijo no pero yo tengo muchos hijos deme cuatro cuatro libras el hombre le despacha las cuatro libras y para no alargar más el cuento el hombre en media hora vende toda la carne que tenía en la carnicería mata otra vaca y en menos de nada vende toda la carne y llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que ocurra algo las actividades se paralizan y de pronto a las dos de la tarde alguien dice está haciendo mucha calor y otro responde oye pero si a esta hora siempre hace calor en este pueblo siempre hace calor tan es así que los músicos tienen los instrumentos remendados con brea y tienen que tocar a la sombra porque si tocan al sol la brea se derrite y los instrumentos se desafinan entonces sí pero nunca ha hecho tanta calor a las dos de la tarde y el otro le insiste pero si es que a las dos de la tarde es donde hace más calor sí pero no como el de ahora al pueblo desierto a la plaza desierta baja un pajarito y se corre la voz hay un pajarito en la plaza y todos vienen a la plaza alarmados a ver el pajarito y alguien dice pero siempre ha bajado pajaritos a la plaza sí pero no a esta hora llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse pero nadie se atreve a hacerlo de pronto el carnicero con su bigote al mejor estilo mexicano dice yo si soy un macho yo si me voy de manera que agarra sus muebles sus hijos sus animales los meten una carreta y se va atraviesa la calle principal del pueblo y varios de los que lo ven también dicen si él se atreve nosotros también nos atrevemos y empiezan a desmantelar literalmente al pueblo se llevan las cosas los animales todo y uno de los últimos que abandona el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestras casas entonces la incendia y otros también incendian sus casas huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando yo dije que algo muy grave iba a pasar y me trataron de loca el rumor en las historias de Gabriel García Márquez yo soy Amaury Pérez Banquet Márquez